No me preguntes más, no, no, ni por qué Yo te adoré a ti y tú a mí Eso te bastará, comprende bien Y no quiero recordar ya más tu amor Sin tu amor yo no podré vivir Pero es mejor, mejor para los dos No me preguntes más, no, no, ni por qué Yo te adoré a ti y tú a mí Sin tu amor Yo no podré vivir Pero es mejor, mejor para los dos No, 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 ni por qué Yo te adoré a ti y tú a mí Yo te adoré a ti y tú a mí Yo te adoré a ti y tú a mí Gracias por ver el video.